Hola, ¿qué tal? Bienvenido a un nuevo capítulo del canal Simon Hora con Mosca. Lo que ven acá es un unboxing. Lo tiene que ver mucho con la pesca con mosca, pero sí tiene que ver con cómo hago los vídeos. Después con tantos mensajes los voy abriendo. Los voy a ver con un cuchillo de edición limitada. Este es el Catch Skyline. Bueno, lo compré en Travel Club, así cargarle unos puntitos. Lo voy a ver con cuidado porque, a diferencia de otro año, la GoPro, ahora trae un estuche utilizable. Tiene que estar la boleta, la me voy a sacar. Y compré la GoPro 9. La número 7 ya la vendí, seguramente en el momento de este video la 8 ya la vendió. Incluso vendí la GoPro Hero Session porque ya no la usaba hace como 3 años. Siempre la mantuve porque como es chiquitita la andaba trayendo para hacer tomas de otros ángulos. Nunca la hacía porque esto toma mucho tiempo. Andar haciendo videos. En fin, entonces no la usaba y dije, si no la uso, ¿para qué me la quedo? La vendí. Y así financio esta porque una de las cosas que les puedo comentar, la diferencia de la 8, la 7, la 6, la 5, es que salió bastante cara la Hero 9 Black en comparación a las otras. Precios de lanzamiento me refiero. Precios de lanzamiento antiguamente eran 350 mil pesos y en este caso son 100 mil pesos más. Algunas cosas choras que trae la Black, que es la versión de HyperSmooth que han visto ya en la 8 en alguno de los videos que hago. Mejoró. Otra de las cosas que tiene es que esta cámara ya es 5K. No es 4K. Pueden hacer pausa y es 5K. Tiene fotos de 20 megapíxeles. Se sumerge a 10 metros. Eso ya estaba. El control de voz ya existía. La velocidad o cámara lenta mejoró bastante porque al tener 5K y tener más opciones de frames por segundo. Eso le hace que el slow sea de 8K. Perdón, de 8 veces más lento. El Data Overlays ya existía. El Tangward 3.0 es una edición o una mejora muy buena que hay. Espero poder mostrársela, en realidad mejorar la calidad de los videos del canal con esta cámara. Esta cámara es la que hago los videos en terreno porque la que estoy usando acá, indoor, es una cámara de lente fijo. Un poquito más pro, si podríamos decirlo. Soporta live streaming. Ahora tiene super HDR. Vamos a probarlo. Muchos youtubers dicen que es muy bueno. El touchscreen ya existía y el webcam mode se introduce con la 9. Pero para los que tienen la 8 se puede utilizar. O sea, los que me compran la 8 pueden usar la GoPro Hero 8 como una cámara HD para reuniones, soporta zoom, soporta varias cosas. Ya les dije que era 5K a 30 frames por segundo y es 4K a 60 frames por segundo, que era 8 ya no da, me parece. O era en 30, no sé. En fin, yo filmo, para los que se están preguntando, 4K pero a 30 frames. Y bueno, como todas las GoPro, acá abajo se abre. Con la diferencia que este año ya la cosa cambió un poquito. En vez de venir con una caja inútil plástica, que es otra cosa que está haciendo GoPro, está tratando de reducir la cantidad de plástico, ahora viene con un escuche de transporte. Aquí viene acá, cable USB-C, la cámara, la batería que creció, hay un 30% más de energía, salvo que estemos filmando en 5K. Una fijación curva, yo no uso casco. Tengo un casco pero mis filmaciones no son en moto, son haciendo pesca. De acá se los menciono porque hasta la GoPro Hero 7, el tornillo, esto de aquí plateado, venía a este otro lado y se tornillaba por acá. Ahora se tornilla por el otro lado, ¿por qué? Les voy a mostrar. Esta cámara creció un poquito en comparación con la 8, pero a este lado ya no tiene puertas, las tiene acá. Es una sola puerta, entonces con el perno a este lado no molesta con la puerta. Si lo tuviera a este otro lado, molesta. Y se los comento porque con la 8 es lo mismo, si no tienen la montura original es un poquito molestoso. Vamos a compararla con la 8, cosas que yo veo que a mí me interesan por lo menos para el canal. Bueno, esto lo traigo con un clip, los clips se pueden poner en cualquier GoPro porque el sistema de montaje sigue siendo el mismo, lo único que molesta es que los clips más antiguos tienen esto acá a este lado, entonces es molestoso abrir la puerta. Lo otro simpático o interesante es que en la 8 el lente no era cambiable, entonces hay que poner estas cosas encima para poder tener un filtro UV. En el caso de la 9 vuelve a ser intercambiable y toda esta pieza se puede sacar y hay muchos probadores que ya tienen un sistema para cambiarlo. Como este es cuadrado y este es redondo, para este tuvieron que inventar esta cosa para poder ponerle lentes encima. En cambio en esta al ser cuadrada es más barato poner algo encima que cambiarlo. Yo me compré un filtro polarizado y para mí es importante el polarizado justamente porque hago tomas pescándote. Vamos a sacar esto. Esto es cartón, pero así te queda el estuche para andar trayendo tu GoPro. Hay un combo en que viene sin esto, viene separado, con separador, echa un manguito, trae más cosas, pero obviamente es más caro. Y como ya tengo muchos accesorios me lo compré así como lo veo. Así que bueno, eso era el unboxing. En realidad, perdonen, lo otro que quería comentarles que la 8 y la 9 tienen una ventaja es que, se los voy a mostrar aquí en la 8, que seguramente cuando esté haciendo este video ya esté vendida, si no está vendida busquen en las redes sociales porque ahí la estoy publicando, que ya no hay que meterla en una carcasa, lo que lo hace muy cómodo. Los guardáis así, la andáis trayendo, la queréis poner o mostrar en algún lado, sacáis las patitas. Y así no tenéis que estar metiendo, sacando, metiendo, sacando. Eso sí, para los que bucean y quieren andar a más de 10 metros de profundidad, hay que ponerle una carcasa. Finalmente lo dejé para el final, lo otro súper choro que encuentro, especialmente cuando uno se filma a sí mismo, que esto de acá, ahora es una pantalla. Esto es una pantalla, voy a repetirlo, no, esto es una pantalla que muestra iconos y cosas que está haciendo la cámara. Y esta pantalla es multicolor, esta es monocromática. Incluso en esta puedo reflejar o ver lo que ve el lente, es lo mismo que estuviera en la pantalla de atrás, pero que va adelante. Lo otro es que, claro, cambió un poquito, un poquito más gruesa, si se fijan, levemente. Es un poquito más grande en todas las direcciones. Seguramente para acomodar la pantalla más grande y la batería más grande, que era una de las cosas que todo el mundo reclamaba. Otra cosa que mejoraron es que los puertos para liberar el agua de los micrófonos cuando es sumergida se mejoró. Si se fijan, aquí no tiene ese micrófono y esa salida de agua, y esta de aquí abajo. Sin embargo, ahora tiene este sistema acá. Vamos a sacar ese papelito para que lo vean mejor. Ahí se dejó. Entonces los puertos de filtro de agua para que libere los micrófonos, se mejoró. Que era una de las cosas que la gente reclamaba, porque al salir del agua, la gente hablaba y se escuchaba como si la cámara todavía estuviera debajo del agua. Les voy a mostrar la puerta lateral. Así viene. Falta meter la batería. Si se fijan, por eso es tan grande, porque al final la batería también creció. Las baterías antiguas no se pueden usar en la nueva. Las tarjetas microSD sí se pueden usar. Y otra cosa simpática es que ahora hace clic en la 8. No hace clic. Hay que abrirla. Y después cuando la quiero guardar, tengo que apretar y presionar. En este caso, basta con presionar. Bueno, y eso es. Espero que ustedes como los suscriptores del canal se beneficien con tener una mejor cámara. Independiente de todas las cosas que les mostré, lo que a mí me satisface o me acomoda o por qué me la compré. Versus que esto es casi igual que la GoPro 9, salvo el tamaño de la batería, el lente recambiable, la pantalla frontal. Y los chiches que les comenté recién, que me han demostrado en la caja, pero hay otra cosa que no se los voy a comentar. Se los voy a comentar ahora. Que cuando saco videos y quedan inclinados en esta cámara, ustedes no ven todo el trabajo que hay detrás para enderezarlo. En este caso, el interesamiento de horizonte es automático, hasta cierta inclinación. Pero como yo la ando trayendo en el pecho, en la cabeza, no siempre estoy consciente. La inclinación no es tanta y me va a ahorrar muchas horas de edición. Básicamente es por eso que estoy vendiendo estas cámaras. Están en excelentes condiciones, pero ya no me alcanza el bolsillo para estar con tantas cámaras que finalmente no uso. Entonces, en vez de tenerlas guardadas, las vendo. Antes de terminar, recordarles que me pueden seguir en Instagram de Simonuca, Twitter de Simonuca. En Facebook hay una página de Facebook de Simonuca con Mosca. Hay un grupo. Las adoseas son que se metan a la página. Y así pueden seguir todas las cosas que vendo o que estén vendiendo. Estén atentos porque hace poco publiqué la GoPro Hero Session. La GoPro Hero 5 Session y se fue en menos de una hora. Eso era lo que les quería mostrar. Les quería contar, compartir con ustedes que son los que finalmente consumen el contenido que preparo. Que espero que en adelante me consuman menos horas prepararlo. Ahora estoy súper aturado de tiempo. Si no vieron el en vivo, les comento que ahora los videos van a salir solamente una vez a la semana. Voy a seguir guiando así fin de semana por medio. Pero estoy con muchos proyectos que ya les voy a ir dando a conocer. Seguramente el próximo año van a saber algo. En fin, les agradezco su sintonía. Si les gustó el video denle like, compártelo con sus amigos. No olviden de suscribirse al canal y meterse aquí a www.simonuca.comusca.cl por si quieren hacer las salidas guiadas. Ahí están los precios y es en la zona de Puerto Varas en Chile. Será entonces, hasta una próxima oportunidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!